Entonces, ahora que hacemos estas reformas secundarias, que no tienen que ver con derogar la Reforma Energética, los cambios en la Constitución, sino que es quitarle las aristas más filosas a la llamada Reforma Energética, que es una actitud moderada sin que se cancele la posibilidad de que continúen haciendo negocios lícitos y con ganancias razonables, pues hablan de expropiación, no estamos revocando los contratos que entregaron para extraer petróleo con el mecanismo de utilidad compartida, eso continúa. Y no estamos quitando tampoco concesiones mineras, ni estamos cancelando contratos en la industria eléctrica, nada de eso. Son modificaciones a la ley para proteger a la Comisión Federal, para proteger a Pemex, que es proteger a los consumidores del país, que es proteger a los mexicanos de la voracidad de algunas empresas. Entonces, eso es lo que estamos llevando a cabo.